A lo largo de la historia de la música, las bandas se han formado por diferentes razones, algunas por la fama y el dinero, otras solo para pasar el tiempo. La mayoría de estas bandas han desaparecido, pero las que han iniciado con las intenciones correctas, su legado aún sigue vigente. Los Osayet hizo una banda finlandesa de thrash metal, formada en Jivalsky, la Finlandia, en 2010. Estos jóvenes fueron influenciados por bandas como Megadeth, Antrax y Pantera, y comenzaron rápidamente a ganar fama como un acto formidable en vivo, por su poder y energía en cada una de sus canciones. A mediados de 2011, grabaron su primer demo, en el cual demostraban el potencial que tenían a tan corta edad. En 2012, grabaron su segundo demo, Thrash All Over You, y este hizo que la prensa especializada en su país los volteara a ver. Con un sonido crudo, rápido y potente, pero incluyendo esa versatilidad y genialidad que cada uno de sus integrantes posee. Y hasta cierto punto, nos hace recordar un poco a la legendaria Antrax. Ese mismo año, participaron en la batalla mundial de bandas organizada por la disquera Nuclear Blast. Ganaron la eliminatoria Finlandia, y fueron a Londres y llegaron a la final. Aunque no ganaron, el impacto que generaron fue enorme, y la disquera les ofreció un contrato de inmediato. Y así fue como nació La Tormenta Perfecta. Y así fue como nació La Tormenta Perfecta. En 2013, hacen su debut con Fast Loud Death. Es un tornado de thrash lleno de composiciones poderosas, en el cual nos demuestran una destreza técnica perfecta. Riffs rápidos y poderosos, con tiempos perfectos que interactúan de maravilla con los cambios de la batería y el bajo. Esto les valió el reconocimiento de los medios a nivel mundial y de la comunidad metalera, así como de las legendarias bandas Creator y Testament. Salieron de gira por Finlandia, Alemania y Japón, en donde cada uno de sus shows fueron brutales. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En palabras de Sam, nuestros shows en vivo son extremadamente intensos y enérgicos, derramamos nuestra sangre y nuestra música. Nos centramos en la música siempre, y es lo más importante, y siempre queremos entregar el 110% y disfrutar lo que hacemos. No tomamos nada por sentado, lo demostramos en cada show, y dejamos cada pedacito de nosotros mismos en el escenario, porque nunca queremos dejar que la gente que consigue una entrada para vernos, se vayan decepcionados. A principios de 2016 lanzaron su tercer álbum, Brain Dead. Se nota la madurez, con un tono más pesado y oscuro, y un poco más lento pero sin perder la esencia del trash que los caracteriza. El álbum habla sobre los males del hombre moderno, y su ardiente deseo de cambiar el mundo en uno mejor. Cambia y grita conmigo, esta es la nueva sociedad. Compia y grita conmigo, esta es la nueva sociedad. La banda se embarcó nuevamente de gira, para seguir tocando y llevando su mensaje por los mejores escenarios del mundo. Cuando se le preguntó sobre el futuro de la banda, Sammy tiene una visión muy clara. Siempre puedes ser completamente tú mismo cuando se trata de ese estilo de música, no finges nada, solo rabia, y de eso se trata. Vamos a seguir adelante a toda velocidad, estaremos de gira tanto como sea posible, y cada oportunidad que tengamos mientras estemos en casa, estaremos escribiendo más y más material. Esta es absolutamente la vida que queremos vivir el tiempo que podamos. He crecido con esta banda y estoy en una gran situación. Este es el mejor trabajo que una persona puede tener. En junio de este año, regresaron con material nuevo, y estrenaron la canción No Absolution. Y a finales de septiembre, salió The Lieberman. Lo cual promete que su próximo disco será excelente, así que estaremos al pendiente. Definitivamente, Lost Society tiene una larga historia que contarnos aún. Si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Recuerda, tu opinión es muy importante, así que déjanos tus comentarios. Muchas gracias y saludos a todos.